Jóvenes de nuestra región podrán viajar hasta la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt para desarrollar trabajos de invierno gracias al programa Vive Tus Parques 2016, iniciativa que espera formar voluntarios conscientes de la importancia del patrimonio natural y cultural. Mi experiencia ha sido súper linda, he aprendido demasiado, he conocido mucha gente, he conocido bellos lugares. Es una experiencia que yo digo que cada joven debería vivir por lo menos una vez en su vida. Y yo lo dije la vez pasada y siempre me enamoro de este programa. Es maravilloso, en verdad, me encanta mucho. Bueno, mi experiencia yo ya he participado hace dos años en el voluntariado. He ido a trabajos en el norte y acá en el sur he trabajado en la Reserva Malalca Huello, en China Muerta y en la Reserva Nacional Villarrica. Son cerca de 450 cupos a nivel nacional para que jóvenes entre 18 y 29 años puedan participar en labores de mantención y cuidado de 10 áreas silvestres protegidas ubicadas en 6 regiones de la zona centro y norte de nuestro país. Decirles que las postulaciones ya están abiertas en la página www.injub.cl y lo que busca es generar instancias de trabajo y de colaboración junto a los guardaparques, mejorando la área de acceso público. Son 40 cupos para voluntarios de la Araucanía, los que por alrededor de 10 días podrán participar en labores de limpieza de senderos, mantención de señalética y construcción de infraestructura. Esto en colaboración directa con personal de la Corporación Nacional Forestal. Las postulaciones están abiertas en la página hasta el 20 de junio, invitar a todos los jóvenes entre 18 y 29 años a ser parte de Vive Tus Parques y más que nada decirles que postulen, que igual nos compartan, nos comenten la campaña, pierde la señal y conéctate del Instituto Nacional de la Juventud. Hasta el 20 de junio se encuentran abiertas las postulaciones para el programa Vive Tus Parques, formulario que debe ser completado en la página web que aparece en pantalla. Una iniciativa que a través de la campaña Pierde la Señal y Conéctate busca llamar a los jóvenes a salir de la rutina y ser parte de estos trabajos de invierno, los que esperan generar impactos positivos en ellos y en las reservas silvestres de nuestro país. ¡Vive Tus Parques! ¡Vive Tus Parques!